Música Respecto a rival, yo creo que nuestra preocupación era ganar el partido de hoy y volver a instalarnos donde exactamente estábamos hace un año atrás y donde hace dos años atrás y a partir de ahora prepararemos el partido pensando que somos finalistas y con el rival que nos toque mañana Entonces, por un lado, nos provoca tristeza tener futbolistas lesionados por el otro lado, pensamos también que sin algún tipo de lesiones como sucedieron a lo mejor los minutos del Pocho, de Eric, de Nico Gaitán hubieran sido menores a tal punto hemos tenido tantas lesiones que hoy lo que habitualmente hago y seguiré haciendo que es que el 9 que está afuera reemplace al 9 que está adentro en circunstancias de un partido como el de hoy que estábamos ganando no lo pude hacer pero me gustaría mucho más que los futbolistas tengan su espacio pero siempre contar con los 23, creo que es lo más importante me pone muy feliz que lo haya hecho, me pone muy contento que haya sido en esta Copa América seguramente él está muy feliz por esto y como piensa mucho más en el equipo está muy contento por la actuación del equipo pero está muy bien que el mejor futbolista del mundo sea el goleador histórico de la selección argentina porque él provoca este tipo de idolatría lo que de alguna manera me emocionó un poco es que él se haya tomado ese segundo para agarrar el fibrón y firmarle la camiseta me pareció un gran gesto pero no creo que tampoco a nosotros nos sirva de mucho esta lectura de si somos o no somos los mejores porque en definitiva la respuesta la tenemos que dar el próximo domingo y el resultado del partido ni siquiera el rendimiento el resultado del partido determinará si hemos sido los mejores o no